La Garza La Garza La Garza Huyendo, solves a tus amantes de un aire de mil veloces lechos, tu doncelleza arriesga su inseguro tabío, peta lo único de un instante de liro y de terror. La estatua innumerable que te sigue y te viste busca una joya sin fondo en la velocidad del fulgor y platino, pero tu vuelves siempre, porque aquí yace constante el vagabundo sobre su místico lecho de papel y el escarabajo sobre su panza la pildazuli. La Garza La Garza La Garza